Pastor, estás tremendo, ella se llama Katia. La mamá enseguida le va a dar el nombre porque es largo del problema que ella tenía, pero la situación es que el cuerpo se desarrollaba la mitad izquierda menos que la derecha. Es un problema genético de nacimiento. La enfermedad se llama hemipertrofia vascular izquierda, consiste en una deformación del lado izquierdo, desde que se forma en el vientre. Me dijo que muy pocas personas tienen en el mundo y que es genético y que no tenía solución. No solo consiste en que la pierna es más corta y el brazo, sino que todo crece, todo, la célula, los tejidos, los órganos, los huesos, los músculos, los tendones, los sistemas izquierdos. Entonces eso le traía muchos problemas a ella a nivel neurológico, a nivel para movilizarse todo. ¿Qué parte estaba más pequeña? La parte derecha. La chica a la derecha y grande a la izquierda. Mira el pie. No solamente la pierna más corta, sino también el espesor de la pierna. Claro, el traumatólogo dice que tiene una deformidad en la columna que se llama escoliosis en la cadera, un desgaste por el tema del mal contacto cuando caminaba. El pie, por ejemplo, no solamente la pierna, el pie era más pequeño. Sí, el pie tiene más pequeño y el pie más grande. Es decir, un calzado de un número... Sí, quiere que se saque la zapatilla y le mira los pies. Ajá. Sacaste, Cati. Gloria a Dios. ¿Y qué notamos ahora después de la oración? Le mira acá la columna. El homóplato tenía deformado acá arriba. Y mire la columna, ¿cómo tiene? Está derecha ahora. Se le... Y esto tenía más inclinado hacia allá y la mano era más corta. Y en la oración, yo le probé cuando usted dijo que haga una acción. Sí. Y los dedos tienen iguales de la mano. Las piernas. O sea, el piecito, yo sé que tiene un poco de vergüenza. O sea, la parte, escuchen iglesia, ¿era la parte izquierda de acá? La parte izquierda, desde la cabeza hasta los pies, más corto el brazo, más corto la pierna, el pie más pequeño, todo, la parte muscular, todo, más pequeño. Y después de la oración, le creció el brazo. A ver. Los dos brazos ya están iguales. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a Cristo? Escuchá. La mano. ¿La mano tenía más pequeña que la otra? A ver, ponle una mano sobre la otra. Así, mirá. ¿Cómo están las manos ahora? Iguales. Tenía la mano más chica. Toda la parte muscular, los huesos, los tendones, todo era más pequeño. El brazo de espesor era más pequeño también. Usted mira acá en la parte, mire cómo tiene más gordo, más grande, más alto. Esto era más, la parte de la pierna era más pequeña también. La parte muscular, de espesor era más. Y ahora están las dos iguales. Si usted le mira atrás la columna, ve cómo tiene así. Y desapareció un sobrehueso. Tenía como doblada la espalda. Y ahora está completamente... ¿Y el pie cómo está? ¿Fijaste los pies? Los dos pies iguales. Antes era un número menos. Sí. ¿Antes era un número menos? Sí, pastor. Y ahora los dos pies están iguales. Sí. Tremendo. Un milagro extraordinario. Dale fuerte aplauso a Cristo. ¿Cómo se llamaba? Escuche. ¿Cómo se llamaba la enfermedad? En mi hipertrofia vascular izquierda congénita. ¡Guau! Hasta la enfermedad te da miedo, tantas palabras que tiene. Pero hemos cancelado la enfermedad porque esa enfermedad se la llevó Cristo. Está crucificada en el Monte Calvario. ¡Más fuerte, iglesia! Ese aplauso es para Dios. ¡Más fuerte! ¡Gracias!